La temperatura se mantiene marcando los 27 grados centígrados. Como podemos ver, por lo pronto el día de hoy alcanzaremos la temperatura hasta los 26 grados. Predominan para el día de mañana, martes, como podemos ver, mínima de 21 y máxima de 32 grados. El cielo comenzará a despejarse, como podemos ver, jueves mínima de 21, máxima de 32. Fin de semana, recuperando, alcanzando por la tarde alrededor de los 24 y los 25 grados centígrados. El cielo comenzará a despejarse, mínima de 15, máxima de 20 grados centígrados. Continúa la temperatura marca los 23 grados centígrados. Tenemos 200 provenientes del noreste en los 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada en el 86%. Menden bu qədər. Və verdiyim məlumatlara da, yəni o qədər də inanmayın. Çünki yer onun, göy onun. Allah özü bilər. Bu, noz girmeyən yerə də başozu soxmayın. Allahın məsləhətinə şükür. Sağ olun, salamat qalın.